¿Quién eres tú? Para que nadie se lea una conferencia Haces que yo, aunque sepan de los monedas Y sus muestras y sin tensos placentes Yo también No te preocupes, no te preocupes, no te preocupes Yo también No te enamoré, no te preocupes Yo también le abrigué Y le abrigué al mar Como te descontriste en el mundo Para que nadie se lea una conferencia Haces que yo, aunque sepan de mi amor Y sus muestras y sin tensos placentes Y sus muestras y sin tensos placentes Para que nadie se lea una conferencia A mí te piso, a mí te amo, no lo ves Yo también te la subieres Yo también La vida que me mostre, me desvío, no lo ves Yo también La vida que me mostre, me desvío, no lo ves Yo también La vida que me mostre, me desvío, no lo ves Pero yo también Yo también La vida que me mostre, me desvío, no lo ves ¡Gracias! 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 ¡Gracias!